Durante la Semana Mayor se intensifican los operativos de embriaguez en las carreteras de todo el país con el fin de reducir el riesgo de accidentalidad. Se espera que hoy salgan de la capital 200.000 viajeros para el plan retorno del próximo domingo. Las autoridades en Bogotá realizarán un operativo con 1.400 uniformados. Desde las 2 de la tarde y hasta las 8 de la noche se habilitará un solo sentido en las vías La Mesa-Bogotá, Villa Vicencio-Bogotá y desde La Caro hacia la capital del país por la carrera séptima. La Policía de Tránsito anunció seguimiento especial al uso del cinturón de seguridad en las sillas de adelante y de atrás y al sobrecupo y por supuesto al celular al volante. Se han hecho 3.026 comparendos a controles especialmente de velocidad y aquellos que no portan la licencia de conducción porque no tienen la revisión técnico-mecánica al día. Como pruebas de embriaguez se han realizado 5.790 y han dado como positivas 243 de ellas. Eso quiere decir que se han reducido con respecto al año anterior, pero igual hay gente que todavía conduce en estado de embriaguez. Somos drásticos contra esas personas comparendo y movilización del vehículo y muy seguramente la multa que es mayor porque en estos casos se conduce como no debiera.